El Partido Político Colombia Justa y Libre inscribió a la Alcaldía de Arauca a Nini Joana Patarroyo. Es la primera mujer que se inscribe para el segundo cargo más importante del Departamento de Arauca para las próximas elecciones regionales. Nini Joana Patarroyo es la única mujer que inscribió su candidatura a la Alcaldía del Municipio de Arauca por el Partido Político Colombia Libre Justa. Con sus amigos llegó hasta la Registraduría del Estado Civil de Arauca para inscribir su candidatura con la lista al Consejo. Para nosotros los cristianos, los creyentes de Arauca ya no es una opción estar alejados de la política. Es momento de poner orden, de rescatar lo que Dios nos ha dado a nosotros como pueblo de Dios, rescatarlo para el bien de la comunidad araucana. La nueva candidata a la Alcaldía de Arauca dio a conocer su hoja de vida. Soy abogada, especialista en Derecho Procesal. Llegué aquí a Arauca hace 17 años. Agradecida con Arauca y agradecida con Dios, tengo mucho más que aportar a Arauca que solo quedándome como litigante o como empleada. Y quiero aportar ese grano de arena por Arauca en compañía de todos mis hermanos en Cristo y pues llevar a Arauca algo distinto, hacer la diferencia por una Arauca cierta, necesaria y posible. En el municipio de Arauca es la primera mujer que se inscribe a la Alcaldía de Arauca por un movimiento político. Gloria a Dios, tengo ese privilegio dado por el Señor de ser esa voz que clama por no más continuismo para Arauca, no más los mismos con las mismas. Entonces por eso vamos a hacer la diferencia este 27 de octubre. El partido de Colombia Justa y Libre llega al departamento de Arauca con candidata a la Alcaldía de la capital araucana y su lista al consejo. Colombia Justa y Libre fue creado, comenzó en diciembre, el 11 de diciembre del 2017 con personería jurídica legalmente constituida. Actualmente sí tenemos una gran participación, contamos actualmente con tres senadores en cabeza pues del doctor Pastor también, John Milton Rodríguez y con un representante a la Cámara y un concejal en Bogotá. Las iglesias cristianas son las que apoyan el partido Colombia Justa y Libre. Actualmente Colombia Justa y Libre tiene más de 80 iglesias cristianas a nivel nacional. Cuenta con, están inscritos en este partido todas las iglesias legalmente reconocidas en Arauca, cristianas, inclusive la iglesia católica también está unida a Colombia Justa y Libres. La inscripción de Nini Joana Patarroyo estuvo a cargo de un grupo de pastores de las iglesias cristianas del municipio de Arauca. La inscripción de Nini Joana Patarroyo